El 6 de septiembre de 1930, irrumpe en la Argentina el poder militar. A partir de esta fecha, los militares no abandonarán su posición de poder, condicionando a los diferentes gobiernos civiles y transformándose en el brazo armado de los sectores que jamás podrían llegar al gobierno por el voto popular. El general José Félix Uriburu es el jefe de este primer golpe y se rodea de figuras del nacionalismo católico y de las familias tradicionales para formar su equipo de gobierno. Uriburu quiere instalar en nuestro país un régimen corporativo similar al fascista, pero fracasa ante la oposición de la oligarquía, que prefería instalar una democracia fraudulenta con represión a la oposición. El general Fon Pepe, como lo llamaban por sus simpatías por los militares alemanes, crea una sección especial en la policía, destinada a perseguir a los dirigentes gremiales y a los opositores en general. El comisario Leopoldo Lugones, mucho menos poético que su padre, introduce el uso de la picana eléctrica en los interrogatorios, un invento argentino. Se decreta la pena de muerte y hay varios fusilados. Entre ellos, destaca la figura del anarquista italiano Severino Di Giovanni, autor de varios atentados y asaltos con fines políticos, fusilado en febrero de 1931. Uriburu estaba tan convencido de que hacía las cosas bien, que decidió convocar a elecciones en la provincia de Buenos Aires. Era hora de que el pueblo le demostrara su apoyo. La corriente enérgica y pura que viene con vosotros, significa renovación y juventud, paz y progreso, orden y jerarquía de valores en vuestra vida pública intoxicada. El fracaso fue rotundo. Ganaron los radicales. El general decidió, acorde con sus principios, anular las elecciones e intervenir la provincia. A partir de entonces, el fraude electoral se transformaría en el instrumento indispensable para la continuidad del régimen. Ante el fracaso de Uriburu, aparece la figura de recambio, el general Agustín P. Justo, quien junto a Julio A. Roca, hijo, integrará la fórmula presidencial para las fraudulentas elecciones de noviembre de 1931. No hubo sorpresas, y Justo asumió la presidencia en febrero de 1932. El general y su vicepresidente representaban fielmente las aspiraciones de la oligarquía criolla y las necesidades del imperio británico en una época de crisis mundial. No parecían preocuparse por la miseria, la desocupación y el hambre en un país considerado entre los primeros productores de alimentos del mundo.